Bueno, buenos días a todos. La segunda sesión de... Bueno, la tercera sesión del día, porque hoy tenemos un día bastante atareado y yo sigo publicando. Hemos tenido a primera hora una sesión de preguntas del vicerrectorado. Pedro Ángel Castillo Valdivieso está ahí en la sesión de reestudio. Y hoy tenemos la que creo que es la tercera sesión de SPSS que nos va a dar nuestro querido Cristian José, a Carlos González. Cristian, ¿estás por ahí, no? Sí, estoy por aquí. Vale, pues bueno, va a continuar con el SPSS, como he comentado, y hoy la sesión va a estar centrada en un tema específico, que es el análisis de la varianza mediante ANOVA, ¿no? O sea, que va a ser una sesión bastante específica. Sí, el análisis de la varianza, aplicaremos un ejemplo en SPSS y en R. Como hay mucha gente que también se está animando a utilizar R, pues aplicaremos el ejemplo en ambos programas y a ver si sacamos algo de provecho. De hecho, están ahí en el curso de R. Tenemos las dos salas llenas. Imagino que muchos de los que han estado en R han dejado el curso un poquillo sin terminar, porque estaba Pedro comentando el análisis de Twitter y se habrán venido para acá. Ya tienen la sala llena. Cristian, así que pórtate bien, no nos falles. Sí, lo intentaremos. Venga, pues no te entretengo más, ¿vale? Que si no te has pasado a largar mucho las sesiones. Muchísimas gracias otra vez. Venga, Dami. De Telegram, os voy a mandar el fichero de datos con el que vamos a trabajar en SPSS, ¿vale? También un fichero que contiene los comandos que utilizaremos en el programa de R, ¿vale? Y una presentación, ¿vale? La presentación la iré, la voy a compartir yo ahora aquí en mi portátil, entonces no es importante que la abráis. Pero sí es conveniente que vayáis abriendo tanto el fichero de datos de SPSS como el R con los comandos, ¿de acuerdo? Bueno, antes de empezar, bueno, deciros que análisis de la varianza es un tema que es muy profundo, ¿vale? Para que hagáis una idea, yo durante mi carrera hubo una asignatura que era solo análisis de la varianza con una variable de respuesta, ¿vale? Vimos 10 o 12 temas y creo que vimos, no sé si fueron 7 o 8 modelos distintos. Entonces, podéis hacer una idea de lo extenso que es este tema, ¿vale? Y era solo para una variable de respuesta. Luego podemos meterle que sea medida repetida, que haya más de una variable de respuesta, el enfoque no paramétrico. Entonces, esto es simplemente para que hagan una idea de que esto es muy extenso, ¿vale? Y que en una hora tampoco tenemos mucho tiempo para profundizar, ¿vale? Entonces, la idea de este curso es que conozcáis, ¿no? Que existe esta herramienta, ¿vale? Y que a partir de ella y de los conocimientos que podéis adquirir en la sesión de hoy, seáis capaces de poder extenderlo a los distintos casos que se pueden plantear en vuestras investigaciones, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, como siempre voy a desconectar la cámara para que no haya problemas de conexión, ¿vale? Y voy a pasar a mostrar mi pantalla. Entonces, vamos a compartirla. Toda la pantalla. Aquí compartimos. Se supone que la tenéis que ya está viendo la pantalla compartida, ¿vale? Voy a cambiar el formato para que la veáis mejor. Listo, ¿vale? Entonces, veis la pantalla, no todo el mundo, ¿no? No hay ningún problema. Sí, sí, vale. El chat, perdonadme que no lo siga, ¿vale? Luego me formule toda la pregunta, porque si no, no puedo... ¿Vale? Entonces, antes de comenzar, dos referencias, ¿vale? Que os propongo para que, si queréis ampliar vuestro conocimiento, son estas dos que os muestro aquí, ¿vale? Este es aplicado al tema de SPSS, ¿vale? Y esto ya aquí explica un poco más en profundidad la metodología, ¿vale? Si queréis, os la paso por el grupo de... Por el chat de ahí del curso. Ahí está, un segundito. Por aquí. Os lo voy a mandar por el chat. Ahí tenéis las dos referencias que os propongo, pues, si queréis ampliar conocimiento. ¿De acuerdo? Y, pues, dicho esto, pues, vamos a empezar ya con la sesión, ¿vale? Estamos por aquí. Vamos a presentar. ¿Vale? Entonces, bueno, como decía, pues, este es un curso introductorio, análisis de la varianza, ¿vale? Para poner un poco en contexto, veamos un par de ejemplos, ¿vale? Y para que sepáis en todo momento identificar cuándo hay que tratar este tipo de problemas, ¿vale? Entonces, bueno, el primer ejemplo que os pongo es tener una empresa, ¿vale? Que recibe diariamente tubos de metal fabricados por dos máquinas diferentes, ¿vale? Y, por ejemplo, si quieres estudiar el diámetro de estos tubos para lo que se extraen dos muestras, una de cada máquina, ¿vale? Entonces, como se extrae una muestra de cada máquina, ambas muestras son independientes, ¿vale? Entonces, una pregunta podría ser, ¿existen diferencias significativas entre los diámetros medios de los tubos fabricados por ambas máquinas? ¿Vale? Es el primer ejemplo. Y luego, otro ejemplo que también nos va a permitir poner la base, ¿no? De lo que va a ser la charla de hoy. Un laboratorio quiere comprobar qué tipo de incubadora, ¿vale? Tenemos dos tipos de incubadoras, las nuevas y las antiguas, ¿vale? Si tiene un mejor rendimiento en los cultivos. Para ello, si toma una muestra de la teoría de ambas incubadoras, ¿vale? Por lo tanto, independiente, ¿vale? Pues se tomaría una muestra de la nueva incubadora y otra de la antigua. Y se mide el número de microorganismos que se obtienen partiendo de los mismos cultivos de base. ¿Se puede admitir que la nueva incubadora mejora en media el número de microorganismos? ¿Vale? Entonces, en ambos casos, ¿no? El tenamos una variable de respuesta, ¿vale? En este caso sería el diámetro de estos tubos, ¿vale? Y en el segundo ejemplo sería el número de microorganismos, ¿vale? Ambas variables de respuesta se miden mediante una cantidad numérica, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos una variable independiente, ¿vale? En cada uno de los ejemplos, que determina las distintas muestras, ¿vale? Para el primer ejemplo, tenemos dos máquinas diferentes, ¿de acuerdo? Y en el segundo ejemplo tenemos tipo de incubadoras, ¿vale? Nuevas o antiguas, ¿vale? Entonces, estas son las variables independientes de nuestro estudio, ¿vale? Que también se conocen como factores. Y cuando aquí pongo dos poblaciones, nos referimos que es el tipo de máquina, ¿vale? Hay dos tipos de máquinas, por ejemplo, máquina A y máquina B, ¿vale? Y en el tipo de incubadoras tenemos también dos tipos de incubadoras, nuevas y antiguas, ¿vale? Y este tipo de problemas se resolvería mediante contrastes para dos poblaciones o para dos muestras, ¿vale? Como vimos la semana pasada en el curso de SPSS, ¿vale? Por ejemplo, podemos aplicar el test de la T de Student, el test de Wells o el test de Wilcox, ¿vale? Dependiendo si se cumple o no las condiciones de normalidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso, de momento no hay nada nuevo con respecto a lo que comenté la semana pasada, ¿vale? Pero pasamos a estos ejemplos. Veamos cuáles son las diferencias, ¿vale? Entonces, para estudiar el nivel de estadística del alumnado de bachillerato de un determinado instituto, se coge a 10 estudiantes de los 4 grupos de bachillerato y se le apunta a las calificaciones finales obtenidas en el último examen. Estudiar si el tipo de bachillerato tiene algún efecto sobre la calificación en estadística, ¿vale? Y luego, un segundo ejemplo, en un centro de investigación, un grupo de nutricionistas investiga el efecto de 3 dietas sobre los kilogramos que se pierden mensualmente. El objetivo es determinarse en diferencia la pérdida de peso medio de las distintas dietas, ¿vale? Entonces, el primer paso sería identificar cuál es nuestra variable de respuesta, ¿vale? Pues nuestra variable dependiente. Y para el primer caso sería la calificación final obtenida en el examen de estadística, ¿vale? Y en este segundo ejemplo serían los kilogramos que se pierden mensualmente, ¿vale? Al igual que en el apartado anterior, ¿vale? Ambas son medidas mediante números, ¿vale? Son variables de respuesta cuantitativas. Pero con la diferencia con respecto al caso anterior, que ahora nuestras variables independientes o factores, ¿de acuerdo? En este caso, en el primer caso serían los grupos de bachillerato y en el segundo caso, los tres tipos, el tipo de dieta, ¿vale? Ahora no tienen dos poblaciones, sino que tienen más de dos poblaciones. O como lo que voy a ir ahora refiriéndome, más de dos tratamientos o niveles, ¿vale? Es decir, iría hablando de tratamientos y niveles indistintamente, ¿vale? Entonces, la diferencia en este caso con respecto al anterior, ¿vale? Es que en el caso anterior teníamos dos poblaciones, ¿de acuerdo? Dos poblaciones y ahora tenemos más de dos poblaciones, ¿de acuerdo? Entonces, para resolver este tipo de problemas se utiliza la técnica, ¿vale? Conocida como análisis de varianza y o como es más conocida ANOVA, ¿vale? ANOVA viene por su sigla en inglés, Análisis of Variance, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto quería mostrar, ¿vale? Y poner en contexto de cuál es la diferencia entre aplicar los test de T-Studio o el test de Well o el test de Wilkoso, ¿vale? A aplicar el test de análisis de la varianza, ¿de acuerdo? En particular, en este caso, sería análisis de varianza unifactorial. Unifactorial porque en cada uno de los ejemplos solo tenemos un factor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si en este caso, además de estudiar la calificación en los distintos grupos de bachillerato, a su vez lo estudiamos en función del sexo, ¿vale? En función de si es niño o si es niña, ¿vale? Por este caso, se aplicaría un análisis de la varianza de dos factores, ¿vale? Entonces, unifactorial, si solo tenemos una variable independiente o un factor, ¿vale? Y ya dos factores, si tenemos dos, tres, cuatro, sucesivamente, ¿de acuerdo? En la clase de hoy, pues, solo nos centraremos en el modelo unifactorial, ¿vale? No obstante, luego comentaré también un par de cosas del modelo de dos factores o del tres, ¿de acuerdo? Bien, pues, una vez que ya nos hemos puesto en contexto, ¿vale? Pasamos a ver que el análisis de la varianza es propiamente dicho, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, es una generalización del contraste de media para dos muestras, ¿vale? Es decir, permite contrastar si las medias de capacitaciones son iguales, ¿vale? Quizás sea la forma más sencilla de reconocer el problema de análisis de la varianza. El objetivo es estudiar el efecto de unas o varias variables independientes denominadas factores sobre las variables de respuesta, ¿vale? Como, por ejemplo, visto antes, tipo de dieta, curso de bachillerato, etcétera, ¿vale? En particular, si solo se tiene una variable independiente, ¿vale? Como he dicho antes, es el análisis de una vía o unifactorial. Si tenemos dos factores, dos factores, etcétera. La variable de respuesta debe ser numérica, ¿vale? Importante. Si se tiene más de una variable de respuesta, ¿vale? Pues sería el análisis de la varianza multilante, ¿vale? Lo que se conoce como MANOVA. Siguiendo con el ejemplo de las calificaciones en estadística del alumno, ¿vale? Si en vez de estudiar únicamente las calificaciones en estadística, medimos las calificaciones en estadística, en historia y en filosofía, por ejemplo, ¿vale? Como ya tenemos más de una variable de respuesta, ya estaríamos tratando sobre... Habría que aplicar un análisis de la varianza multilante, ¿vale? Y luego otro aspecto a tener en cuenta es que es un tipo de prueba paramétrica, ¿vale? En el sentido de que en el modelo que formularmos entra en el juego ciertos parámetros que ahora comentaremos, ¿vale? Y que debe cumplirse ciertas condiciones para aplicar esta técnica, ¿vale? Entonces, la metodología que hay detrás de esta técnica estadística, ¿vale? Pues es la que os muestro aquí. Se basa en la descomposición de la varianidad total del experimento en dos componentes independientes, ¿vale? De ahí que esta técnica se conoce como análisis de la varianza, ¿vale? Porque descompone la varianza total en dos componentes. Una de ellas es la variabilidad producida por el factor de interés, perdón. Como decía, el tipo de dieta, el tipo de... o el curso del estudiante, etcétera, ¿vale? Y otra segunda componente debida a otros factores, que es lo que se conoce como el error experimental, ¿vale? Cuando hablamos de varianidad producida por otros factores, nos referimos a otros factores que pueden ser conocidos o no, o que pueden ser controlables o no, pero que por ciertas circunstancias no lo estamos midiendo en el estudio, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los alumnos, ¿vale? Solo estamos controlando el curso de bachillerato, ¿vale? O los cuatro grupos de bachillerato del colegio. Pero hay otros factores que también pueden influir en las calificaciones, como puede ser, por ejemplo, nivel social, zona geográfica donde viva, religión... No sé, cualquier factor otro que se pueda ocurrir, ¿vale? Entonces, esa parte, todos esos factores que no estamos considerando en nuestro estudio, ¿vale? Quedarían registrados en la parte de la varialidad producida por otros factores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la varialidad total del proceso se puede descomponer en la varialidad producida por el factor, más la varialidad producida por todos aquellos factores que no estamos teniendo en cuenta en nuestro estudio, ¿vale? Bien. Otro aspecto importante, ¿vale? Es el modelo unifactorial de efectos fijos o de efectos aleatorios, ¿vale? Nosotros vamos a ver aquí el modelo unifactorial de efectos fijos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El modelo de efectos fijos, ¿vale? Es aquel en el que el usuario decide qué niveles de efectos se va a considerar en el estudio, ¿vale? Y, por tanto, la conclusión es que se obtenga no puede ser extendible al resto de niveles que no hayan sido considerados en el estudio, ¿vale? Normalmente, cuando tenemos una varialidad independiente con pocos niveles de tratamiento, ¿vale? Pues, se suele utilizar el modelo de efectos fijos. En cambio, si tenemos una varialidad independiente o un factor que tenga muchos niveles de tratamiento, se suele aplicar el modelo de efectos aleatorios, ¿vale? En este segundo caso, ya se solucionaría al azar los distintos niveles del factor que va a entrar en juego en el estudio, ¿vale? Y ahora sí, las conclusiones no obtenidas si son extensivas a otros niveles no incluidos en el estudio, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los alumnos, si hay cuatro grupos y consideramos los cuatro, pues sería el modelo de efectos fijos, ¿vale? Pero si seleccionamos aleatoriamente, por ejemplo, tres de ellos, pues ya estaríamos tratando con un modelo de efectos aleatorios. Pero ya os digo que cuando tenemos pocos tratamientos o niveles, se suele utilizar el modelo de efectos fijos para cogerlo todo, ¿vale? Luego, en nuestro modelo, el modelo de unifactores de efectos fijos que os muestro aquí, ¿vale? Se puede expresar de dos maneras. De esta manera, ¿vale? Que os muestro aquí, I sub J, igual a mu, más tas, I, más U sub J, ¿vale? Donde la I refleja los distintos tratamientos de la variable independiente, ¿vale? Y su índice J corresponde a los individuos en cada tratamiento, ¿vale? Y luego, este segundo modelo, que si os fijáis, es exactamente el mismo de arriba, donde mu, su, I quedaría marcada como mu, más tas, I, ¿vale? Si esto es igual a mu, más tas, I, ¿vale? Entonces, tenemos dos maneras diferentes de expresar nuestro modelo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué significa cada parámetro de este modelo, ¿vale? Pues, la I sub J es una variable aleatoria que representa la asolación jésima del iésimo tratamiento, ¿vale? Por ejemplo, I sub 1, 1 sería la respuesta del primer individuo en el primer tratamiento, ¿vale? Mu es un efecto constante común a todos los niveles, ¿vale? Que es lo que se conoce como media global. Luego, este, este, a ver si, la flechita aquí. El tau sui es la parte de I sub J debida a la acción del nivel iésimo, que será común a todos los elementos sometidos a ese nivel de factor, ¿vale? Y se conoce como efecto del iésimo nivel. Recuerda que hay una manera de, una aportación cuantitativa de ese factor. Y, por último, tenemos los I sub J, ¿vale? Que son, que representan el error experimental y que son variables aleatorias que engloban un conjunto de factores donde cada uno influye en pequeña magnitud, pero que de manera conjunta debe tenerse en cuenta, ¿vale? Es decir, podríamos verlo como que son las variaciones asociadas a aquellos factores no incluidos en el modelo. Por otro lado, una manera de tener registrados nuestros datos en la práctica, pues, podría ser esta que os muestro aquí, ¿vale? Por fila tendríamos cada uno de los tratamientos, ¿vale? Y iríamos colocando en la fila correspondiente las observaciones a ese tratamiento, ¿vale? Por ejemplo, esta sería la observación del segundo individuo en el segundo tratamiento, ¿vale? Y así sucesivamente. Aquí estaríamos englobando las observaciones que tenemos en cada tratamiento, ¿vale? Es decir, si aquí tenemos 5 observaciones en el primer tratamiento, pues aquí tendríamos 5. Si aquí tenemos 10, pues aquí tendríamos, si aquí tenemos 10 observaciones, aquí tendríamos 10, etc., ¿vale? Luego los totales representan las sumas por fila, ¿vale? Y los promedios, pues, serían cada uno de estos numeritos divididos por el número de observaciones en cada uno de los tratamientos, ¿vale? Y otro aspecto a tener en cuenta, ¿vale? Porque aparecen muchos, si buscáis algo en internet, pues veréis que el modelo os cambia un poco si es el modelo balanceado o no balanceado, ¿vale? El modelo balanceado es cuando en todos los tratamientos tenemos el mismo tamaño de muestra, ¿vale? Es decir, si aquí, por ejemplo, observamos 5 observaciones, aquí otras 5, aquí otras 5, etc., ¿vale? Y el modelo no balanceado es cuando en cada tratamiento el tamaño de muestra es diferente, ¿vale? Como decía antes, si aquí, por ejemplo, tenemos 5, aquí tenemos 10, aquí tenemos 7, etc., ¿de acuerdo? Entonces, la manera en la que se enfoca el problema, ¿vale? O cómo se va calculando las distintas componentes cambia un poquito, ¿vale? Lo tanto, como esto, cada uno de los programas, que vayamos tanto R como SPSS, lo hace de manera interna, pues el que no quiera profundizar en este tema tampoco se tiene que calentar mucho la cabeza. Y luego, a ver si funciona esto, otra aspecto a tener en cuenta, ¿vale? Son la hipótesis del modelo, ¿vale? Para aplicar este modelo se tiene que verificar estas condiciones que os muestro por aquí. Por un lado, ¿vale? En base a la error experimental, el error, ¿vale? Esta variatoria tiene que tener media cero, ¿de acuerdo? Tiene que tener embarazo constante, es lo que se conoce como homocidasticidad. Y luego tiene que ser independiente entre sí. A ver si me pierdo la flecha. Aquí, ¿vale? Tiene que ser independiente entre sí los distintos errores, ¿vale? Y luego tiene que seguir la distribución normal, ¿vale? Con media cero y varianza sigma al cuadrado. Y también esta hipótesis del modelo se puede formular en base, en lugar de, en función del error, en función de la respuesta, ¿vale? En este caso, las medias serían musui, ¿vale? También se tendría que tener una variación constante sigma al cuadrado. Las distintas observaciones también tienen que ser independientes entre sí. Y también la variable tiene que ser, tiene que seguir la distribución normal, ¿vale? El por qué, a ver si esto se me está quedando un poco parado, ahora. El por qué se puede formular la hipótesis del modelo en función de la variable respuesta, viene dado precisamente por esta expresión del modelo, ¿vale? Si nos fijamos aquí, ¿vale? El musui es constante, ¿vale? Y hemos dicho que la usui j son variables aleatorias. Por lo tanto, toda la fuente de aleatoriedad del modelo recae en las variables aleatorias del error, ¿vale? Y, por tanto, la usui j toma el carácter aleatorio del error, ¿vale? Y es por ello por lo que la hipótesis del modelo se puede formular tanto en base a la error experimental como en base a la respuesta, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que habría que verificar, aunque pueda hacerse tanto antes de aplicar el modelo como después, ¿vale? Es ver si se cumplen estas condiciones, ¿vale? Por lo tanto, habría que hacer un módulo que sea de análisis y validación del modelo. Que, como digo, no es más que comprobar que la hipótesis del modelo se verifique, ¿vale? Para los datos experimentales observados. Entonces, para ver la independencia de los residuos, ¿vale? Al fin y al cabo, es ver si hay algún patrón o tendencia que haga o que no haga pensar que la realidad de la independencia no se cumpla, ¿vale? Entonces, para ello se puede aplicar tanto el gráfico de residuos en función del tiempo, ¿vale? Que funciona bastante bien. O el test de W-WASO. Luego, para estudiar la normalidad, ¿vale? Hay distintas opciones, ¿vale? Puede ser mediante un histograma, mediante gráfico probabilístico QQplot, ¿vale? O mediante contrastes no paramétricos, ¿vale? Como puede ser el test de Colmobor Migno, que es algo más general. O el test de Shapiro-Wheel, que es ya más específico para estudiar la normalidad, ¿vale? Estos dos test ya los vimos la semana pasada en el curso de SPSS cuando quisimos comprobar las condiciones de que cuando estábamos haciendo el contraste de hipótesis para dos muestras o para una muestra, si seguía o no normalidad, ¿vale? Bueno, y aquí os enseño el Shapiro-Wheel porque es que se suele utilizar. Y luego, por otro lado, para comprobar la elasticidad, ¿vale? O que la verdad es que sea constante. Hay dos opciones, ¿vale? Cuando el tamaño de muestra sea igual, se puede utilizar el test de Crocgan o el test de Hanley, ¿vale? Y cuando los tamaños de muestra son diferentes, pues se suele utilizar o el test de Vanley o el test de Levin, ¿vale? Normalmente se suele utilizar el test de Levin, incluso aunque las muestras sean iguales, ¿vale? Acordaros que también el test de Levin también lo vimos la semana pasada, ¿vale? Cuando quisimos contrastar si la varianza de los dos grupos, ¿vale? Si eran iguales o no. Creo que recordar que comprobamos si el peso en hombre y mujer es lo mismo, ¿vale? Y la tabla que cuando aplicábamos el contraste de hipótesis, la tabla que nos mostraba, las dos primeras columnas era precisamente el test de Levin, ¿vale? Para contrastar si la varianza era igual o no, para mirar una fila u otra, ¿vale? En ese caso era para aplicar el test de Welch o el test de la test de Study, ¿vale? Bien, entonces eso en referencia a la diagnosis del modelo, ¿vale? Y luego, pues bueno, como decía, el objetivo principal que persigue el modelo unifactorial de efectos fijos, ¿vale? Es ver si todos los niveles tienen el mismo efecto o lo que es equivalente, si todos los niveles tienen las mismas medias, ¿vale? Y la varianza de respuesta, ¿vale? O sea, se puede formular en función de los TASUI, ¿vale? O de los MUISUI que hemos visto anteriormente en el modelo, ¿vale? Para ello, sobre todo cuando se va a resolver el problema a mano, ¿vale? O se suele utilizar lo que se conoce como la tabla nueva, ¿vale? Que es la que os muestro aquí, ¿vale? Tanto SPSS como R, ¿vale? Os muestran directamente esta tabla que estáis viendo por aquí, ¿vale? La primera columna, pues, son las fuentes de variación, ¿vale? Es decir, esto sería, entre grupos se está refiriendo al efecto de los tratamientos, ¿vale? O niveles, dentro del grupo se refiere al error experimental, ¿vale? A la varianza residual y luego al final la varianza total del proceso, ¿vale? Luego, la segunda columna donde aparece la suma de cuadrados, ¿vale? Es donde va a medir la varianza de cada uno de los procesos, ¿vale? Es decir, a ver si consigo la flecha. Aquí tendríamos, mediría la varianza total de los tratamientos. Aquí mide la varianza de los datos de cada nivel, aquella que no es debida al factor. Y ahí estaría midiendo la varianza total de los datos, ¿vale? En particular, la suma de los cuadrados de los tratamientos se define como la suma de cuadrados de las deviaciones de las medias de los tratamientos respecto de la media general. La suma de cuadrados de los residuos se define como la suma de cuadrados de las deviaciones de las observaciones de cada nivel respecto de su media, ¿vale? Y por último, la suma de cuadrados total de los datos, ¿vale? Se define como la suma de cuadrados de las diferencias de cada observación respecto a las medias generales de todas las observaciones, ¿vale? Simplemente un poquito de conocimiento estadístico. Aunque esto ya os digo que realmente para tomar la decisión de si todo el nivel tiene el mismo efecto o si todo el nivel tiene el mismo media o no, ¿vale? Se haría en función de la f primera, ¿vale? Luego, aquí en esta columna tendríamos el grado de libertad, ¿vale? Y menos uno, porque tenemos niveles, ¿vale? Luego, el grado de libertad del total sería n menos uno, porque al final tendríamos n individuos en todo el proceso, ¿vale? Y esto quedaría de rectar n menos uno, menos i menos uno, ¿vale? Porque estas dos cantidades tienen que sumar n menos uno. Y luego, los cuadrados medios, el cociente dado por la suma de cuadrados partido del grado de libertad, ¿vale? Y a partir de los cuadrados medios, de los tratamientos y de la residuos, ¿vale? Obtenemos la f experimental, ¿vale? El estadístico de contraste que nos permitirá decidir si rechazamos la hipótesis nula, ¿vale? Es decir, que todos los niveles tienen un efecto o aceptarla la misma, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se acepte? ¿Cuándo se rechaza H0 o la hipótesis nula? Pues se rechazará la hipótesis nula cuando la f experimental sea mayor que la f teórica, ¿vale? O en su defecto, cuando el p-valor asociado a la f experimental sea menor que el alfa teórico, ¿vale? Que se fije de antemano. Y en caso contrario, pues, no se rechazaría. Luego, el CPSS y el IR también muestra el p-valor que creo que es más sencillo para vosotros tomar la decisión, ¿vale? Y por último, otro aspecto importante que nos mide la idoneidad del modelo es el coeficiente de determinación, ¿vale? Y nos indica el porcentaje de realidad de la realidad independiente que es explicada por el independiente mediante el modelo ANOVOR, ¿vale? Y se define como el coeficiente entre la suma de cuadrados de los tratamientos partido en la suma de cuadrados total, ¿vale? Para que el modelo sea bueno, es recomendable que el coeficiente de determinación sea con un mínimo superior a 0,70, ¿vale? Todo lo que sea menor que 0,70 o 0,75 habría indicios de que el modelo no se ajusta bien, ¿vale? Pues bien, entonces ahí ya sería como tomar la decisión, ¿no? De si el efecto no influye y habrá la respuesta o no, ¿vale? Pero puede ser el caso de que decidamos, ¿vale? Que no todos los niveles tengan el mismo efecto, ¿vale? Y por lo tanto, decidimos H y SU, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale? De acuerdo, tenemos cada grupo, ¿vale? Y no todos tienen la misma media. Pero podría ser interesante comprobar cuáles no son iguales, ¿no? Porque, por ejemplo, para el curso de... Nuestro ejemplo de los alumnos de bachillerato, ¿vale? Tenemos alumnos de ciencias sociales, de ciencias, de ciencias sociales, ciencias de salud, de ciencias y de humanidades, ¿vale? Entonces, puede ser razonable que los cuatro grupos no tengan la misma calificación media en los asuntos de estadística, ¿vale? Pero puede darse el caso de que, a lo mejor, en los cuatro conjuntamente no tengan la misma media, pero sí puede tener, a lo mejor, la misma media los alumnos de ciencias y ciencias de salud, ¿vale? Entonces, una vez que aquí hayamos rechazado la hipótesis nula, es decir, que no todos los niveles tengan la misma media, ¿vale? Puede ser interesante ver cuáles no tienen la misma media, ¿vale? Y para ello se utilizaría lo que se conoce como comparaciones múltiples o post-hop, ¿vale? Que al final sería comparar, en el caso de los estudiantes de bachillerato, empezaremos haciendo un grupo de tres, ¿vale? Aplicaríamos otra nueva y, en su caso, de dos en dos, ¿vale? Y así sucesivamente. Y para ello, pues, se puede aplicar procedimientos gráficos, ¿vale? O otro tipo de test donde corrigen el nivel de significación, como va a ser el método de Monferroni, el método de Tukey, etc. Ahí os muestro una serie de procedimientos que podéis utilizar, ¿vale? Normalmente, lo que se suele utilizar o lo más conocido son el método de Monferroni y el método de Tukey. ¿Vale? Y con esto, pues, de manera muy rápida, he comentado más o menos lo que significaría o lo que es el modelo... No, ¿vale? Perdona que vaya muy rápido, pero, claro, te damos una hora y si dejamos también 10 minutos para las preguntas, no me da tiempo a aplicar también el elegirme, ¿vale? Entonces, bueno, explicada la teoría así, de manera un poco general, pues, vamos a ver todo explicado con un ejemplo, ¿vale? Para ello, vamos a utilizar el fichero de... o los datos de Iris de Fichers, ¿vale? Este fichero de datos es súper famoso, ¿vale? Por lo menos nosotros, en estadística, todas las técnicas que veíamos, luego las aplicamos a este fichero de datos, ¿vale? Y este fichero de datos contiene la información de 150 lirios a lo que se le medía la longitud del sépalo y la anchura y la longitud y la anchura del pétalo, ¿vale? Y a su vez, estos 150 lirios están clasificados según el tipo de especie al que pertenecía, ¿vale? Tenemos tres tipos de especies, cetosa, versicoló y virginica, ¿vale? Entonces, como tenemos más de dos grupos, ¿vale? Pues, se puede aplicar el análisis de la variazo, ¿vale? En particular, vamos a ver si la anchura del sépalo, ¿de acuerdo? Es la misma en los distintos, o no, en los tres tipos de Iris, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya os muestro, entonces pasamos ya a R, ¿vale? Quito esto y me voy a R para aplicar el ejemplo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la consola de R, ¿vale? Aquí a la izquierda tenéis donde se irán ejecutando todos los comandos, ¿vale? Esto es una consola, supongo que en los cursos de RStudio ya lo habrán comentado, ¿vale? Y ahora aquí en la parte derecha tengo todo el código para mostrar los resultados, ¿vale? Entonces, bueno, Iris, el conjunto de datos de Iris ya viene cargado de manera interna en R, ¿vale? Y simplemente para hacer llamadas a ese fichero de datos hay que ejecutar esta orden, ¿vale? Data Iris. Si ejecutamos esa orden, ya tenemos cargado nuestro fichero de datos, ¿vale? Esta segunda orden que os pongo por aquí, ¿vale? Nos está mostrando las primeras seis observaciones de nuestro conjunto de datos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos la información de las primeras seis iris, ¿vale? Que pertenecen al grupo de C2, ¿vale? Si queremos mostrar todos los individuos, pues ponemos Iris y ya nos muestra las 150 observaciones que tenemos en nuestro fichero, ¿vale? Luego, este comando que os muestro por aquí, ¿vale? Nos permite ver la estructura interna de los datos, ¿vale? Entonces, podéis ver que tenemos 150 observaciones, ¿vale? Y se le han medido cinco variables, ¿vale? Anchura y longitud del sépalo, anchura y longitud del pétalo, y el tipo de especie al que pertenece cada uno de los líneos, ¿vale? Y luego aquí tenemos la variable, ¿vale? Es decir, las cuatro primeras son de tipo numérico, ¿vale? Y las últimas variables, el tipo factor, que eso quiere decir que en R, que estamos trabajando con una variable cualitativa, ¿de acuerdo? Que tiene tres niveles, ¿vale? Cietosa, versicoló y virginica, ¿vale? Que está registrado como uno, dos y tres, ¿vale? Entonces, el siguiente orden que os muestro por aquí, que pone sumar iris, ¿vale? Si la ejecutáis, os muestra un resumen descriptivo de cada una de las variables, ¿vale? Aquí podéis ver, por ejemplo, el mínimo de cada una de estas variables, el primer cuartí, la mediana, la media, el tercer cuartí y el máximo, ¿vale? Para cada una de las variables numéricas. Y para las variables especies, pues, nos cuenta el número de las observaciones que tenemos para cada tipo, ¿vale? Bien. Y luego, pues, bueno, podemos hacer, podemos mostrar algunos gráficos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, muestro la caja de bigotes de la anchura del símbolo según la especie, ¿vale? O sea, aquí tenemos el diagrama de caja, ¿vale? Que ya este gráfico nos da indicios de que la media en cada uno de los grupos va a ser diferente, ¿vale? Por la forma, por cómo están distribuidos los datos y por la forma de este gráfico, ya hay indicios de que la media en cada uno de los grupos va a ser diferente, ¿vale? Entonces, veamos si esto se cumple. Entonces, bueno, mostrado ya un poco un resumen descriptivo y la estructura de los datos, pasamos ya a lo que es la análisis de la abranza, propiamente dicho, ¿vale? Para aplicar la análisis de la abranza, ¿vale? R ya tiene implementada internamente una función, ¿vale? Que no hace falta cargar ninguna librería, ningún paquete, ¿vale? Y eso viene con esta orden que tiene aquí, ¿vale? Con AO, ¿vale? Ya os podéis utilizar el análisis de la abranza, ¿vale? Tenéis que especificar la variable de respuesta con la que estoy trabajando, con la que en este caso es la anchura del sépalo, ¿vale? Y después del gusanito este tenéis que indicar la variable que define a los grupos, ¿vale? Que en este caso era la variable especie, ¿vale? Y hay que indicar también con el conjunto de datos que estamos trabajando, ¿vale? Que como era iris, pues data igual a iris. Entonces, ejecutamos esto de aquí, ¿vale? Si ponéis iris.ao, ya tenéis ahí un resumen, ¿vale? De los... De este, aquí tenéis la suma de cuadrados que antes hemos visto y logrado libertad. Y si ejecutáis este segundo comando, ¿vale? Sumaréis iris.ao, ¿vale? Ya os muestro aquí nuestra tabla anó, ¿vale? Que nos permitirá decidir si las medidas son iguales o son diferentes a los distintos grupos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los grados de libertad. Aquí tenemos la suma de cuadrados. Aquí tenemos los cuadrados medios. Y aquí tenemos nuestro F experimental, ¿vale? Y el resgate que nos muestra automáticamente el pvado. Entonces, podéis hacer la conclusión o en base a la F experimental o directamente que es más rápida mediante el p-valor, ¿vale? Entonces, como el p-valor es prácticamente nulo, ¿vale? Es prácticamente cero. En consecuencia, es más pequeño que el nivel de significación habitual alfa 0,05. Por lo tanto, hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y en consecuencia, concluimos que la anchura media del sépalo en cada una de las especies es diferente, ¿vale? Entonces, se cumple lo que nosotros hemos pensado en base al gráfico que hemos mostrado anteriormente, ¿vale? Entonces, vale. Hemos concluido que los tres grupos tienen media diferente, ¿vale? El siguiente paso es ver si hay algún grupo que de dos en dos tenga la misma media, ¿vale? Entonces, habría que aplicar las comparaciones múltiples a post-haul que he comentado antes, ¿vale? Aquí os muestro las comparaciones que hacen mediante el método de Tukey y mediante el método de Bonferron, ¿vale? La salida de Tukey veis que está hecha ya a 95%, ¿vale? Y aquí compara cada uno de los grupos, ¿vale? Versicolor setosa, virgínica setosa y virgínica versicolor. Y la salida de Bonferroni lo hace dentro de una tabla, ¿vale? Versicolor virgínica, setosa, versicolor, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en primer lugar en la salida de Tukey, ¿vale? Vemos que en todos ellos los P valores son menores que... son muy pequeños, ¿vale? Y lo mismo sucede en este caso. Entonces, en este caso, pues, una vez más concluimos que dos a dos, las medias en cada uno de los grupos son diferentes, ¿vale? Y con eso ya tendríamos hecho nuestro análisis de la varianza, ¿vale? Pero hay que comprobar si se cumplen las condiciones del modelo, ¿vale? Porque en el caso contrario, pues, el modelo no sería adecuado. Entonces, en primer caso, ¿vale? O la primera hipótesis que vamos a contestar es la mojoneidad, ¿vale? Es decir, que la varianza sea constante. Que el resultado tenga varianza constante, ¿vale? Para ello, tenéis que cargar la librería cara, ¿vale? Esta que tenéis aquí. Imagino que la mayoría de vosotros no la tendréis instalado, ¿vale? Entonces, tendréis primero que ejecutar el comando install.package y entre paréntesis, ¿vale? Entre comillas, poner la librería cara, ¿vale? Ese comando lo que hace ya es instalar el paquete cara, ¿vale? Y una vez que lo tengáis ya instalado, ¿vale? Pues ejecutáis la orden librericar y eso lo que hace es que carga la librería, ¿vale? Y una vez que tengáis cargada la librería, ¿vale? Ya podéis aplicar el TWB, ¿vale? Para comprobar si la varianza es constante o no. Entonces, si ejecutamos esta orden, ¿vale? Vemos que el p-valor es 0,55, ¿vale? Por lo tanto, la hipótesis de homogeneidad se cumple, ¿de acuerdo? Recordad que aquí se cambiaba, se suele cambiar, ¿vale? O es recomendable cambiar el nivel de significación, ¿vale? En vez de utilizar alfa 0,5, se suele utilizar 0,15 o 0,20, ¿vale? A continuación, pasamos a estudiar la normalidad, ¿vale? En estas tres primeras órdenes, ¿vale? Que os muestro aquí. Lo que hago es separar mi fichero de datos en función de la especie, ¿vale? Es decir, aquí me quedo con las observaciones que solo se corresponden a la especie setosa. Aquí a la que son las observaciones que tengan o las especies de versículos. Y aquí me quedo con las líneas que son virgínicas, ¿vale? Entonces, divido el fichero en tres partes, ¿vale? Y para posteriormente estudiar en cada grupo si se cumple la normalidad, ¿vale? Y aplico el test de Shapiro-Wills, ¿vale? Entonces, si ejecuto para la setosa, para la versicolor y para la virgínica, ¿vale? Vemos que tanto para la setosa como el versicolor, el p-valor es superior a 0,20, por lo tanto no tenemos problemas, ¿vale? Y en cambio aquí, para el caso de la virgínica, el tipo de virgínica, el p-valor es 0,18, ¿vale? Normalmente aquí se suele coger 0,20, 0,15, ¿vale? Entonces, bueno, está ahí un poco en el límite, pero bueno, podemos hacer un poco la vista gorda y asumir también normalidad para esta especie de lirio, ¿vale? Si consideramos el p-valor 0,15. Y luego, por último, ¿vale? Ya habiendo asumido la normalidad y la homogeneidad, la última hipótesis que nos quedaría por verificar sería la independencia de los residuos, ¿vale? Para ello, podemos encuestar este cuadro de aquí, que nos va a mostrar un gráfico, ¿vale? De los residuos. Y aquí en este gráfico, pues, bueno, vemos que no hay ninguna tendencia, no hay ningún patrón, ¿vale? Vemos que, bueno, que los residuos no siguen, no hay ninguna tendencia lineal creciente, ni decreciente. Por lo tanto, podemos asumir que también se cumple el supuesto de la independencia de los residuos, ¿vale? Entonces, pues, bueno, una vez comprobadas las condiciones del modelo, pues, podemos asumir que el modelo es adecuado, ¿vale? Y, por lo tanto, terminaríamos ya nuestro análisis de la venanza, ¿vale? Entonces, hemos visto o hemos concluido que la anchura media del séparo en cada una de las distintas especies, pues, es diferente. Y esto sería con R, ¿vale? Paso ahora a hacer el mismo análisis, pero con SPSS, ¿vale? Por si a alguno le resulta más cómodo SPSS que R, pues, que también tenga esa herramienta, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya tengo cargado el fichero de datos, ¿vale? Que he pasado antes por Telegram, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Tenemos 150 observaciones, 4 variables y tipo de especies, ¿vale? Ahora, ¿cómo se hace esto con la ansiedad de la venanza con SPSS? Pues, para ello, habría que irse al módulo Analizar, Comparar Medias, ¿vale? Y pinchamos a Nova de un factor, ¿vale? Pinchamos a Nova de un factor y se abre ese cuadradito, ¿vale? Aquí a la izquierda tenéis las distintas variables de nuestro estudio, ¿vale? Y aquí es donde iremos introduciendo las variables que queramos estudiar, ¿vale? Como estamos trabajando con la anchura del séparo, pues, la que pasamos al cajetín de listas de pendientes, ¿vale? Y en este caso, el factor es la variable especie, ¿vale? Luego, aquí, en contraste de nada, en post-hop, ¿vale? Seleccionamos el tipo de método que queramos aplicar para luego hacer las comparaciones 2 a 2 o de 30, ¿vale? En este caso, como hemos dicho antes con NR, Bonferroni y 2K, ¿vale? Y aquí el nivel de significación habitual, alfa 0,05. Luego tenemos aquí opciones, ¿vale? Que hay que seleccionar pruebas de homogeneidad de la varianza para que nos saque la prueba del EV, ¿vale? Y este gráfico también suele ser interesante, ¿vale? Que también puede servir de apoyo, ¿vale? Como el que hemos utilizado antes con el gráfico de caja, pues, va a ser el gráfico de las medias, ¿vale? Que también nos puede dar una idea si las medias son o no iguales. Le damos a continuar, le damos a aceptar y ya en el visor de SPSS se nos muestra la pantalla, ¿vale? Bueno, perdón, los resultados. Entonces, al final aquí tenemos el gráfico de media, ¿vale? Podéis ver las medias para cada uno de las especies. Entonces, viendo este gráfico, pues, lo que decía antes, ¿no? Parece que la media difiere en cada uno de los grupos. Pero yo digo que muestra como apoyo y para daros una idea de lo que puede salir en el análisis. Y, bueno, aquí tenemos las pruebas de homogeneidad de la varianza, ¿vale? Que veis que sale lo mismo que antes en la prueba de LEV, ¿vale? El p-valor de 0,55, por lo tanto, sumeríamos que se cumple el supuesto de la homogeneidad. Aquí tenéis la tabla a no valer, la suma de cuadrados, la libertad, los cuadrados medios, lo que se llama como media cuadrática, nuestra f experimental y el p-valor, ¿vale? Entonces, vemos que el p-valor es prácticamente nulo, ¿vale? Y que obtenemos el mismo f que hemos tenido antes, como era de esperar, 49, 160, ¿vale? Entonces, como el p-valor es más pequeño que alfa, 0,05, concluimos que las medias son diferentes. Y aquí tenéis las comparaciones múltiples, ¿vale? Tenéis el método de Tukey, ¿vale? Y comparar dos a dos, ¿vale? Si todo se ha versiculado, si todo se ha virgínico y así sucesivamente, tanto con el método de Tukey como el método de Bonferroni. ¿Vale? Y con esto terminaríamos el análisis de la varianza, ¿vale? Nos faltaría comprobar la hipótesis modelo, ¿vale? Con esto ya hemos comprobado la hipótesis de homogeneidad. Veamos ahora cómo comprobar la hipótesis de normalidad y de independencia, ¿vale? De normalidad, recordad que había que irse al módulo, analizar estadísticos descriptivos y pinchar en el botón explorar, ¿vale? Aquí en lista de pendientes tenéis que meterles la anchura del sépalo, ¿vale? Y en lista de factores, las especies, ¿vale? Y luego tenéis que iros al botón gráfico, si no recuerdo mal. Aquí lo tenéis, ¿vale? Y pinchar en gráficos de normalidad con prueba, ¿vale? Aquí ya podéis mostrar también el diagrama de casca o el histograma, ¿vale? Ya, cuestión de que cada uno, si quiere, que investigue un poco cada una de las salidas, ¿vale? Pero lo importante es pinchar gráficos de normalidad con prueba porque ahí os va a mostrar el test de Shapiro Will y el test de Comogoro el mismo, ¿vale? Entonces le damos a continuar, le damos a afectar y aquí después, bueno, después del resumen descriptivo en base a cada una de las especies, ¿vale? Tenéis aquí la prueba de normalidad, ¿vale? Entonces veis, si os fijáis en el test de Shapiro Will, pues aquí tenéis los valores para cada una de las especies, ¿vale? Son los mismos que hemos tenido con R, ¿vale? Entonces, bueno, aquí sería, ahí podréis comprobar el post-sign de normalidad. Y por último, para comprobar la independencia de los residuos, pues habrá que irse al módulo Analizar, Modelo Lineal General y Pinchar en Univerado, ¿vale? Aquí, en este apartado también se realiza el análisis de la varianza, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me gusta más cómo hacerlo del otro apartado, ¿vale? Pero, bueno, que sepáis que también en este módulo también saca el análisis de la varianza. Entonces, como variable dependiente, metemos la anchura del sépalo, en factores fijos metemos la especie, ¿vale? Y en opciones tenéis que pinchar el gráfico de residuos, ¿vale? Si le dais a Continuar y le dais a Aceptar, ¿vale? Veis que aquí os muestra también ya la tabla de la nueva que he comentado antes, pero veis, aquí ya mete intersección, error, total, entonces, pues, me gusta más cómo muestra la tabla aquí. Entonces, prefiero utilizarlo con el módulo que he dicho antes, ¿vale? Pero al final, que a lo que yo iba, aquí al final ya tenéis el gráfico de residuos, ¿vale? Entonces, para comprobar la hipótesis de la independencia, os tenéis que fijar en este gráfico, ¿vale? Veis que entonces no sigue ningún patrón, no hay ninguna tendencia línea creciente u otro tipo de patrón y, por lo tanto, podemos asumir la igualdad de... Perdón, la independencia de la residuos. Y con esto terminemos todo. Bueno, deciros también que si no se cumple, por ejemplo, la hipótesis de la normalidad, pues tendré que aplicar un test no paramétrico, ¿vale? En este caso sería el test de Kruskal-Wallis si estáis trabajando solo con una variable de respuesta, ¿vale? Y los grupos son... y tenéis medidas independientes. En caso de que estéis trabajando con medidas repetidas, el test no paramétrico es el test de Friedman. Y luego también, que se me olvidó comentar lo que voy a comentar ahora rápidamente, en el caso de que estéis trabajando con una variable de respuesta, ¿vale? Como, por ejemplo, aquí en los alumnos, ¿vale? Tenéis la calificación. Pero tenéis dos factores, ¿vale? Por ejemplo, cuatro grupos de bachillerato sería un factor y el otro, por ejemplo, el sexo, ¿vale? Hombre y mujer. Pues, aquí en el modelo ya no sería unifactorial, sino sería de dos factores, ¿vale? Aquí tendré que incluir dos parámetros más. Uno que sería correspondiente al efecto del sexo del alumno, ¿vale? Y otro parámetro más que estudie la interacción entre el grupo de bachillerato y el sexo, ¿vale? Es decir, habría que incluir dos parámetros más. En caso de que tengáis tres factores, habría que incluir un parámetro para el primer factor, otro para el segundo factor y otro para el tercer factor. Luego, parámetros que estudien la intersección de dos a dos. Y, por último, otro parámetro que estudie la intersección de los tres parámetros a la vez. Por eso digo que hay una teoría muy extensa detrás de esta técnica, ¿vale? Y dependiendo el tipo de datos y el estudio, pues, esto se va complicando, ¿vale? Y lo mismo si estáis trabajando con más de una variable de respuestas. O sea, si tenéis, por ejemplo, tres variables de respuestas, pues, ya tendré que aplicar un análisis de la variable multivariante, ¿vale? Lo que se conoce como MANOVA. Y ya lo que es, ya se cumpliera un poquito más, ¿vale? Ya trabajaríamos con matrices y la cosa se va complicando, pues, siempre un poquito más, ¿vale? Y, nada, esto es lo que quería enseñaros hoy, ¿vale? Espero no haber ido muy rápido. Y habéis entendido más o menos un poco la filosofía de esta técnica. Entonces, bueno, dejo de compartir la pantalla, ¿vale? Y pasamos, si queréis, al apartado de dudas. A ver. De acuerdo. Vale, pues, a ver. La firma, bueno, he visto, pero hay una pregunta de ahí que dice que el archivo del código de R no abre. Bueno, para abrir un archivo de R, tendréis que iros a, os voy a mostrar también la pantalla por si, como abrir. A ver. Si tendréis que iros a R, ¿vale? Le dais archivo, abrí script y ya pincháis el fichero que os he mandado, ¿vale? En caso contrario, si no, lo que podéis hacer es copiar, abrir un nuevo script, ¿vale? De aquí, nuevo script, ¿vale? Y aquí, pues, copiáis todos los comandos, ¿vale? Data Ibis. O copiáis el fichero, como os lo podéis abrir con un blog de notas. Le dais, copia y pegáis, lo copiáis en un fichero aparte y lo vais ejecutando vosotros, ¿vale? Para ejecutar de aquí a aquí, que no lo he dicho antes, es control R, ¿vale? Si le dais control R a la vez, se va ejecutando, se va pasando los comandos de aquí a aquí, ¿vale? Así que sería, control R, se va pasando, se va ejecutando los comandos. A ver, dejo de mostrar todavía la pantalla y sigo con las preguntas. A ver, ¿puedo hacer un ejemplo analizando varias variables independientes? Q1 independiente en SPSS. No entiendo por qué dice, es que, a ver, Mario te contradice, porque dice, analizar varias independientes con una independiente. No sé a lo que te refieres. O trabaja con una independiente o con varias, pero no sé a lo que te refieres. ¿Cómo podemos poner el resultado del T de Turki en una gráfica de R? Por ejemplo, en un gráfico de barra. No, a ver, el T de Turki, al final lo que te contrasta es, te está haciendo compareciones dos a dos o tres de tres, dependiendo del número de factores. Tampoco sé a lo que te quiere referir con, es decir, es lo mismo que tú el T de Turki, no lo puedes mostrar en un diagrama de barra, el T de Turki no lo puedes poner en un gráfico de barra. Es un test, te da tu p-valor y tú decides en base a ese p-valor, pero no lo puedes pasar a un gráfico. Si se rechaza la hemogenia, ¿se puede usar NOVA? No. En ese caso también habrá que aplicar un test no paramétrico. Como ya os digo, en el caso del equivalente a NOVA unifactorial de medidas independientes, ¿vale? El no paramétrico sería el test de Turki en Qualy. No, es correcto usar los test de Welles. No, el test de Welles, recordad que era cuando estamos trabajando con dos poblaciones o dos grupos, ¿vale? Si no se cumple la normalidad o la homogeneidad, tiene que aplicar el test de Turki en Qualy. ¿Podría proporcionar algún documento o recurso? Si, antes, bueno, lo puedo pasar si queréis. Aquí os paso, antes os he pasado dos referencias, ¿vale? Donde se explica los distintos tipos de análisis de la varianza cuando se tiene solo una variable de respuesta, ¿vale? Así que lo paso otra vez por el chat. Ahí tiene un par de referencias que puedes utilizar, ¿vale? Ahí os explica también el caso del modelo de efectos aleatorios, de dos factores, etcétera. Dice, ¿puedo hacer un ejemplo utilizando varias variables independientes con una dependiente en SPSS? Vale, vale, sí, que lo que tú te refieres es varias independientes con una dependiente, ¿vale? Eso sería, Mario, lo que me está proponiendo sería una necesidad de varianza o con dos factores, con tres factores, dependiendo del tipo de, el número de variables independientes que tengamos, ¿vale? Sí, en el que yo he aplicado solo teníamos una variable independiente, que era el tipo de delirio, ¿vale? Lo que pasa es que no tengo ningún fichero preparado para hacerte el ejemplo, ¿vale? Pero vaya, es muy sencillo. A ver, se me están yendo las preguntas, a ver. A ver, que se me está, se me va, a ver, se me ha ido para arriba el chat, un segundo, que vuelva. A ver, se me ha ido, empezamos a ver dónde me he quedado. A ver, el test de radio de la verosimitud, ¿cuándo se utiliza? Bueno, el test de la verosimitud aquí en principio no tendría, no se utiliza ahora mismo. El test de radio de la verosimitud se puede utilizar cuando estamos trabajando con variables cualitativas, ¿vale? No estamos viendo si hay asociación o no, pero no sé a lo que te refieres Inara con, ahora, aquí no entra en juego ese test. Luego, para Nova de medidas repetidas. Para Nova de medidas repetidas, Isabel, hay que tener en cuenta, bueno, si va a utilizar un terno paramétrico, el test de Frisma. Y si va a utilizar la extensión del módulo que yo acabo de explicar, pero en el caso de medidas repetidas, tendría que también incluirle un efecto, ¿vale? Que recoja, o, perdón, tiene que incluir un parámetro que recoja el efecto de cada individuo, ¿vale? Eso también lo hace SPSS, el módulo de SPSS, donde hemos visto, también lo tiene. Hay un módulo que es a Nova para medidas repetidas y también lo puede hacer en SPSS. 6, 3 muestras y 10 variables de respuestas, ¿cómo sería? Eso sería, si tienes LIDA, LIDA y ANET, 6, 3 muestras, te refiero a que cuando 3 muestras te refieres 3 grupos, ¿no? Y 10 variables de respuestas sería un MANOVA, ¿vale? Eso, tanto SPSS como R, también es bastante inmediato. Julio, a ver, Julio dice, en ANOVA puede no salirte diferencias significativas, pero en el truque sí, sí, porque, a ver, en el ANOVA estamos cogiendo todos los grupos, ¿vale? Por ejemplo, como te he dicho, bueno, como en el ejemplo que hemos visto nosotros, en los lirios, si compara los tres a la vez, ¿vale? Puede ser que alguno difiera. Entonces, si alguno difiere, el test va a rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Pero luego, cuando aplique el test de tuque, ya tú ya estás comprando dos a dos, ¿vale? Entonces, puede ser que, por ejemplo, o más claro, el ejemplo que he puesto antes, en el fichero del alumno de... Bueno, en el ejemplo del alumno de bachillerato. Puede ser que los alumnos de ciencias sociales, humanidades, ciencias sociales y ciencias experimentales, ¿vale? Los cuatro a la vez tengan medidas diferentes, ¿vale? Pero luego, cuando hagas comparaciones, por ejemplo, dos a dos, la media de los de ciencias experimentales y los de ciencias de la salud tenga la misma media, ¿vale? Entonces, ahí es el de ANOVA, coja los cuatro y el de tuque estaría ya cogiendo de tres a tres o de dos a dos. Adolfo, ¿puedes comentar por qué el gráfico de asunto en SMSS muestra que no hay tendencia? Sí, porque, bueno, no se ve ningún patrón en el gráfico, ¿vale? En este caso tengo un poco de datos y quizás no se aprecie muy bien. Si me dejas un segundo, por ahí tengo, puedo quizás encontrarte algo, un segundo que busque. Un ejemplo que creo que a lo mejor se va a ver más claro, quizás. Si no, pero vaya, ahí se estaba viendo que no hay ninguna tendencia al lineal que sientes. Si tú trazas una línea, no hay ninguna tendencia al lineal que sientes, ni de que sientes, ¿vale? A ver, a ver si veo... Voy a compartir un momento la pantalla otra vez. Para mostrarle el ejemplo al compañero. Lo ves aquí, bueno, aquí ya tenemos cinco grupos, ¿vale? Pues lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí ya en este ejemplo lo mismo, no hay ninguna tendencia... A ver, aquí por ejemplo en este gráfico se ve una tendencia clara en línea creciente, ¿vale? Si aquí trazas una línea, la línea va para arriba. En cambio aquí no hay ninguna línea, una tendencia que diga, pues sí, sigue una tendencia en línea creciente, o es curvilínea, o exponencial, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, lo mismo, ¿no? No se ve ni siquiera lo ha dado residuos, ningún patrón, por lo tanto asumimos que hay independencia entre los residuos. A ver, sigo con las preguntas. A ver. A ver, si me ha ido otra vez. A ver, ¿hay diferencia entre aplicar Cruz Kawali o Manguini por pareja? Hay diferencia... Claro, al final si aplica, es mejor utilizar de Cruz Kawali porque está cogiendo toda la información disponible, ¿vale? Hacer pruebas dos a dos puede perder información. Entonces el consejo es utilizar Cruz Kawali. En muchas investigaciones donde no saben aplicar el ANOVA, pues utilizan dos a dos, pero está perdiendo información. ¿Cuál es la ventaja de usar este tipo de análisis en lugar de otros más versátiles? Bueno, sí, como tú dices, los modelos generalizados son muy versátiles, pero en caso de que se cumplan las condiciones de validez del modelo, en la análisis de la varianza, es mucho más fácil aplicarlo que cualquier otro. Bueno, en principio no va a haber más cursos de ANOVA porque es lo que hablamos. Aquí hay muchas ramas de investigación, algunos trabajáis más con variables de respuesta, otros con varios factores, entonces otros con medidas repetidas, que suele ser muy aplicado en estudios de ciencia de la salud. Entonces yo digo que esto es muy extenso y no para ir a dar cursos de ANOVA, porque cada uno tendrá un tipo de, luego también hay tipos que sigan COVA, que yo digo, no terminaría de dar cursos entonces y haría un curso para cada tipo. Entonces bueno, con esta idea era pues eso, ¿no? Introducir a las técnicas, saber, dar o no, deciros que hay diferentes enfoques, y a partir de ahí ya cada uno que sea capaz de poder aplicar cada una de las técnicas o adaptarlas a su línea de investigación. ¿Hay previsto algún ejemplo con esta grafía? Bueno, esta grafía está bastante en desuso, ¿eh? Entonces no creo que haya mucha gente que utilice esta grafía. Bueno, veo que ya, pregunto de la firma, la firma... ¿Qué me lo ha pasado por privado? ¿Quién me lo ha pasado? ¿Dani el ese o...? A ver... A ver, pero es que estoy viendo muchos comentarios, se me va. Voy a buscar entonces... ¿Es Dani quien me ha pasado el fichero? Míralo a ver si tengo el fichero de Telegram. Vale, voy a pasar ahora el fichero, vale, sí, lo tengo aquí. Vale, os lo paso ahora mismo. Aquí ya tenéis. Vale, pues listo. Ya lo he pasado ahí el fichero. ¿Puedo explicar la diferencia entre el modelo de efectos fijos y modelatorios? Sí. El modelo de efectos fijos es cuando tú seleccionas los tratamientos que mantan el modelo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en el caso de los cuatro grupos, pues tú vas a coger solo el de ciencias sociales, ciencias experimentales y ciencias de salud, ¿vale? Y no ahora el de humanidades, ¿vale? Pero tú estás seleccionando esos tres. Entonces, eso es el modelo de efectos fijos. Y luego el modelo de efectos aleatorios que tú lo coges aleatoriamente, ¿vale? Es decir, por ejemplo, lo metes uno a uno, los cuatro grupos y coges tres. Pues eso sería el modelo de efectos aleatorios. Lo tanto, lo que decía antes. Normalmente el modelo de efectos fijos se suele utilizar cuando hay pocos tratamientos, ¿no? En este caso, como hay cuatro, pues no tiene sentido que te deje uno fuera. Te coge los cuatro grupos y tira para adelante. Pero imagínate que, no sé, en un estudio a lo mejor clínico, a lo mejor estoy diciendo una tontería, ¿eh? Pero tienes un tipo de fármaco, pues hay cien tipos de fármacos. Pues no va a coger los cien tipos de fármacos, ¿vale? Entonces, a lo mejor decide coger cinco o seis, ¿vale? Y lo coge de manera aleatoria. Ahora, la diferencia también entre uno y otro es que en el modelo de efectos aleatorios, la conclusión que tú extraigas son extensibles a restos de tratamiento que no hayas seleccionado. En caso, en cambio, en el de efectos fijos no, ¿vale? Y, bueno, lo paso otra vez si queráis el fichero de la firma. Y, bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Pues nada, pues si no... No hay preguntas, pues nada, pues... Muchas gracias por vuestra atención y, nada, espero que os haya sido útil el curso. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.